Kevin Novo es vicepresidente de Jóvenes Republicanos. Kevin, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, saludos para usted, para toda su audiencia y gracias por la invitación. No, bueno, más que interesante. Bueno, ustedes, vamos a ubicar a la gente, ustedes son los que llevaron adelante la acción política de hacer la pegatina en la estación de subte Rodolfo Walsh en la Capital Federal, ¿verdad? Exacto, nos atrevimos a hacer ese acto de vandalismo, según algunos medios de comunicación, en el cual pegamos carteles con cinta de papel en una pared. Bien, planteando, ¿qué? ¿Qué plantean los carteles? Bueno, los carteles intentan un poco completar la memoria, digamos, de lo que fue uno de los atentados más grandes en la historia de Argentina, el segundo, antes de la AMIA, era el primero, ¿sí? Es un atentado ideado por Rodolfo Walsh, el periodista que también era jefe de inteligencia en la cúpula de Montoneros, en la cual fallecieron, murieron y fueron asesinadas 23 personas y hubo más de 110 heridos, ¿sí? Entre ellas, una víctima civil, entre ellas siete civiles, pero una víctima que no tiene nada que ver con el comor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía, Josefina Minucci de Cepeda, madre de tres hijos, 42 años y empleada de YPF, que estaba allí simplemente para comer con una amiga. Y lo que planteamos en esta actividad, o en este vandalismo, según algunos medios de comunicación, es un pequeño homenaje o un recordatorio para todas estas víctimas que han sido olvidadas a lo largo de la historia, que viene también acompañado de un proyecto de ley presentado en la legislatura porteña, en la cual pretendemos o esperamos que se cambie el nombre de la estación Entre Ríos Rodolfo Walsh por Entre Ríos Josefina Minucci. Esa es nuestra idea, nuestro pequeño homenaje a estas víctimas olvidadas y la intención de esta actividad. ¿Cuánto se vincula esto con el libro de Seferino Reato, en la conciencia de ustedes, en el conocimiento de los hechos? Bueno, fue uno de los disparadores, no vamos a mentir, nosotros nos enteramos del libro de Seferino, dos semanas antes de esta actividad y la verdad que fue uno de los disparadores para la ideación de esta actividad. Ahora, lo curioso es que, perdóname, que Seferino, era importante esto, primero porque está bueno, hay alguien que se puso a investigar una historia, una historia que había quedado en el olvido, como tantas historias de horror y de muerte de aquellos años, lo expone, hace un libro, él escribe muy bien, lo hace muy datado, como todos los libros que ha hecho. Ahora, después aparece él controversialmente con respecto de esto en Twitter, y hace dos o tres días está comiendo una paliza en Twitter que no tiene nombre, por haber caracterizado en su propia cuenta de Twitter como vandalismo lo que ocurrió. Es raro, ¿no? Bueno, nosotros conversamos con él, tuve la posibilidad de conversar con él el sábado, nos felicitó por la actividad y la realidad es que él piensa que hay que separar lo que es la vida del autor, del autor intelectual, la vida como periodista de la vida como jefe de la cúpula de Montreo. Nosotros no coincidimos en ese punto, creemos que una persona es 24 horas la misma persona y no puede separarse la vida de un asesino como fue Rodolfo Walsh, de su parte laboral como era el periodismo, ¿no? Que seguramente fue un excelente periodista, pero en sus ratos libres se la pasaba ideando dónde podía poner bombas con sus compañeros idealistas, jóvenes idealistas como eran los montoneros, ¿no? Claro, ahí justamente para mí ese es todo un tema, ¿no? Porque son reflejos corporativos, es decir, el tipo tenía una personalidad de superficie, ¿no? Su personalidad de superficie era ser periodista, escritor, talentoso, brillante. Pero la verdadera actividad, inclusive hay testimonios donde dicen que él disfrutaba mucho de todo eso, inclusive disfrutaba mucho de mimetizarse o hacer personajes para ser parte del esquema de inteligencia. Y además no hay que olvidar que su segundo era Verbisky, que también ha sido entronizado y se le ha dado culto como periodista, cuando en rigor han tenido una actitud profundamente violenta en la vida con la idea de que el terror es un camino para la toma del poder, ¿no? Bueno, ellos mismos hablaban sobre hacer la revolución socialista en Argentina, o sea, era un fin para el cual no tenían escrúpulos en utilizar cualquier tipo de medios, ¿no? Como fueron estas bombas que tristemente se cobraron la vida de tantos argentinos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, esto es un tema que no se debe ceder en poner en valor. Bueno, contame, porque para que esto pueda proceder y pueda cambiar, hay una cuestión compleja. A ver, ustedes como jóvenes republicanos no ignoran esto. A Darío Lopérfido decir que no hubo 30.000 desaparecidos le costó el cargo. Rodríguez Larreta lo dejó sin trabajo. ¿Va a ser difícil que la legislatura de la Capital Federal convalide algo de esto o que el gobierno de Rodríguez Larreta convalide algo en este sentido? Bueno, a ver, nosotros justamente como jóvenes republicanos surgimos por esta diferencia ideológica que tenemos, nosotros somos una línea interna dentro del PRO, que aún así tuvo que surgir o surgió por estas diferencias ideológicas que tenemos con el resto de la juventud del PRO y justamente con el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, nosotros defendemos explícitamente la vía, la libertad de la propiedad privada y encontramos muchas diferencias con el resto de la juventud del PRO, con el resto del espacio del PRO y bueno, se ve claramente reflejado en estos actos que usted está nombrando, ¿no? Claro Creemos que a nivel gobierno no está haciendo una buena tarea el Horacio Rodríguez Larreta La Ciudad de Buenos Aires no es la misma Ciudad de Buenos Aires que dejó Macri Y bueno A ver, contame un poquito eso porque me interesa Como el único que habla de esto es Tarico en la Capital Federal, ¿no? Es el único que se atreve a hablar de lo que hacen con la plata de la ABL y de los contribuyentes porteños ¿Por qué decís que no es la misma ciudad? ¿Qué ves? ¿Qué pasó? ¿Qué había construido Macri que no construye o no sigue Rodríguez Larreta? Bueno, yo no soy de Capital Federal pero tengo muchísimos amigos allí que viven desde hace años y ellos mismos nos cuentan la realidad del día a día, del aumento de impuestos progresivo y casi te diría que extorsivo que se han dado en estos últimos años para mantener toda una estructura que tiene un único objetivo que creo yo que es llegar al poder al nivel nacional en el 23 y ya con ver eso ya te das cuenta que todo lo que había construido Macri en la Ciudad de Buenos Aires se está viniendo abajo por el simple hecho de un deseo personal que tiene este personaje político, ¿no? Pero bueno, no conozco bien la realidad a fondo de la Ciudad de Buenos Aires sé por comentarios de mis amigos que están viviendo una situación compleja en la cual los impuestos son altísimos los proyectos que se prometieron no se llevaron a cabo como por ejemplo en la construcción de 10 kilómetros del sur que hace años que lo venían prometiendo, no lo construyeron y tengo entendido que son muchísimos proyectos más, ¿no? Bueno, los defensores de Rodríguez Larreta dirían bueno, esto es la consecuencia del golpe a los recursos de la ciudad que le pegó el gobierno nacional pero lo cierto es que lo que hay es una estructura enorme de gasto público que en muchos casos, verdaderamente cuando uno escucha hablar de lo que es el gasto ocioso e improductivo de la Argentina claramente habría que poner en primera línea la verdad que me gratifica que tengan una mirada crítica al respecto de esto porque han logrado construir un muro de silencio que no es bueno en una construcción democrática, en política, en nuestro país Sí, sí, nosotros somos muy críticos, muy autocríticos dentro de nuestro espacio, siempre lo fuimos y justamente surgimos principalmente por esto, ¿no? por las diferencias ideológicas y a nivel de valores que tenemos con el resto del PRO, ¿no? Bueno, que tengas un muy buen día, gracias por tu tiempo, es muy amable Bueno, José Luis, un placer Bueno, gracias, muy amable Kevin Novo, el vicepresidente de Juventud Republicana